Puro Coriactán Grito fuerte el amigo Mientras el estéreo tocaba chalino De un malboro rojo Llegó lomo hasta el cielo Recuerdo los tiempos que anduvo de perro Dijo la vida es muy dura Y más cuando no hay dinero Aquí andamos trabajando Me apodan el jardinero Matas bien clonadas De cinco matas madres Fue lo que me hizo ya no batallarles Primero la necia También la supero hoy De ahí pa' adelante usted saque las cuentas Cuatro meses se les espera Dos semanas pa' que salgan En tres días regresamos Y de gusto jalo la banda Sacaron la vuelta cuando más yo los necesité Mensajes en visto a eso rápido me acostumbré Fue motivación y nunca le aflojé Dejé de esperar y en lo mío me enfoqué Ahora tengo lujos y joyas y carros del año también No se me agüiten si tardo en responder Pero sentados algún día lo haré Joyas, lujos, caros Soñé de algún día tenerlos Ahora que los tengo soy solicitado Me dicen señor Y que como están Ahora si me llaman pa' pedirme un paro Que curiosa es la vida Un de abajo, otro arriba Con mi destino en la mente Sin descuidar la familia Jardinero soy Jardinero soy Me gusta mi trabajo El olor a mota presente en mis tratos Pongan olor a cuch Pero con los canelos Con ese corrido se calman los nervios No me olvido de donde vengo Mi palabra la sostengo Yo no conozco la envidia Yo ayudo al que se me arrima Sacaron la vuelta cuando mal yo lo necesité Mensajes he visto eso rápido Me acostumbré Fue motivación y nunca le aflojé Deje de esperar y en lo mío me enfoqué Ahora tengo lujos y joyas Y carros del año también No se me agüiten si tardo en responder Esperen sentados algún día lo haré